Con el auspicio de Preuniversitario Cebal, sólido en PSU y Berberry, de Power of Berries, alto nivel de antioxidantes, presenta TV5 Noticias, edición central. PDI investiga robo de cables eléctricos y telefónicos en sectores rurales de Linares. Este delito ha causado gran cantidad de cortes de luz y problemas de conectividad en la ciudad. Más de 29.000 familias de la provincia de Linares se han beneficiado con programas Servio de Habitabilidad en la actual administración de gobierno. El director regional destacó proyectos en sectores rurales. Centro Cultural Pala entrenará obra de teatro con vecinos que formaron parte de sus talleres. La presentación se realizará este sábado en el Amfiteatro de la Alameda Valentín Letelier. Muy buenas noches, bienvenidos a TV5 Noticias, edición central correspondiente a este martes 20 de febrero de 2018. Vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones. PDI investiga robo de cables eléctricos y telefónicos en sectores rurales de Linares. Este delito ha causado gran cantidad de interrupciones en el suministro eléctrico y problemas de conectividad en la ciudad. Varios cortes de luz y comunicaciones se han sucedido las últimas semanas en nuestra ciudad. Pocos saben que algunos de ellos se debe al robo de tendido eléctrico y telefónico. Sí, escuchó bien, eléctrico y telefónico. El delito ya está siendo investigado por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI. En este año tenemos otro fenómeno. Todos sabemos que el delito muta, cambia. Y siempre los delincuentes buscan la forma de adquirir el beneficio, en este caso, de lo que significa la venta del cobre. Hemos detectado situaciones de robo de conductores, pero de telefonía. Como nadie se quiere quedar sin servicio eléctrico ni telefónico, es ideal que para evitar apagones, la comunidad colabore en entregar información a las policías cuando advierta el robo de cables. En estos casos la policía requiere fundamentalmente el aporte de los vecinos, porque como te expliqué recién, esto ocurre en las noches en los rurales. Entonces las personas de estas partes detectan las camionetas que llegan, ven a personas desconocidas. Y esto es así, para nosotros es importante. Para la Bricrim de Linares es importante ir más allá del mero robo, pues se quiere desbaratar la cadena delictual completa. Entonces aquí quizás debemos llegar al otro eslabón de la cadena, que es a donde se vende el cobre. Le haya pasado, yo lo expliqué muchas veces a las personas, y creo que instauramos la conciencia respecto al tema, que en aquellos lugares que nosotros veamos, que llegan horas de la noche, una camioneta cargada de cobre, que nos llama la atención, la persona puede llamar a la policía y entregar la información. Ya sabe, si no se quiere quedar sin luz ni telefonía, colabore con la PDI, entregando información cuando vea que alguien roba o intenta robar tendido eléctrico o telefónico. Más de 29.000 familias de la provincia de Linares se han beneficiado con programas del Serviu de Habitabilidad en la actual administración del gobierno. El director regional destacó proyectos en sectores rurales. Satisfecho se mostró el director regional de Serviu de la región del Maule, Omar Gutiérrez, con la política habitacional ejecutada por el actual gobierno en la provincia de Linares. A juicio de la autoridad, hay cerca de 29.000 personas que se han visto beneficiadas por algún tipo de programa de los servicios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en nuestra zona. Más de 29.000 familias en la región del Maule habrán construido o comprado una vivienda en este periodo y también, si llegamos a esta cifra, a la provincia de Linares 5.966 familias habrán construido o comprado vivienda en los diferentes programas. Llámese el Fondo Solidario de Vivienda, el Subsidio para Sectores Medios, y el Programa de Integración Social y Territorial. Uno de los grandes avances se ha notado en materia de subsidios en las áreas rurales de nuestra provincia. Según la autoridad regional, es donde el actual gobierno ha impulsado sus mejores planes de asistencia habitacional. La provincia de Linares ha tenido gran éxito en la postulación, sus proyectos están en desarrollo y se han ejecutado en torno al programa de habitabilidad rural mucha construcción en sitio residente, mejoramientos de vivienda y están en desarrollo los proyectos para conjuntos habitacionales. Cabe señalar que actualmente dentro de la provincia de Linares se ejecutan dos grandes proyectos habitacionales. Uno es en San Javier y otro en Parral, los que pronto darán solución a más de 600 familias. Centro Cultural Pala, estrenada obra de teatro con vecinos que formaron parte de sus talleres. La presentación se realizará este sábado en el anfiteatro de la Alameda Valentín Letelier. Las Feriantes. Así se denomina la obra que el próximo sábado 24 de febrero se exhibirá en el anfiteatro de nuestra Alameda Valentín Letelier. La representación a cargo de la compañía Alamano Teatro tiene una dinámica muy especial. Está inspirada en el libro Los Matarifes de Luis Ribano. Es una obra actual contingente y que habla sobre los temas familiares que vive el Chile actual, sobre los chilenos, sobre la educación, sobre el aborto, sobre el poder cumplir sueños. El elenco está integrado por personas que formaron parte de un taller de actuación realizado por Pala Cultural. Es que la verdad es que yo nunca me imaginé que podía desarrollarme artísticamente. Yo, como le digo, empecé a aprender teatro acá y al principio no entendía nada. O sea, era como una clase de gimnasio con juegos muy locos. No lo entendía, de verdad que no lo entendía, pero lo hice, simplemente lo hice. No lo olvide, el próximo sábado 24, en el anfiteatro de la Alameda, a contar de las 20-30 horas. Entrada liberada. Queremos que todo Linares pueda presenciar y pueda ver este hermoso montaje que es muy distinto a lo que acostumbra hacer la Pala. Acá hay drama, es una obra muy emotiva y nos alejamos del mundo de la comicidad como comúnmente lo hacemos. Vehículo volcó e incendió originando un siniestro de proporciones en un predio agrícola del sector San Juan, cerca del camino a Panimavia. El conductor resultó con heridas de consideración. Las brigadas aéreas de CONAF tuvieron que contener las llamas. Un conductor salvó de milagro luego que perdiera el control de su vehículo estrellándose contra un árbol, lo que originó un voraz incendio. El accidente se registró en un área conocida como Callejón Los Patos, en el sector de San Juan, en la zona norte de Linares. Como consecuencia de ello, el conductor del vehículo, cuya identidad no fue revelada, resultó con heridas de mediana gravedad. Pero la emergencia no terminó allí, pues mientras el accidentado era sacado del lugar, el vehículo comenzó a arder en llamas, comenzando así a propagarse por el rastrojo de trigo y la mora seca que bordeaba el camino. Al final, un incendio de proporciones terminó afectando a varias hectáreas de un predio contiguo. Fue tal la magnitud del siniestro que tuvo que intervenir bomberos con apoyo de brigadistas de CONAF, además de dos avionetas y un helicóptero. Tras una ardua y coordinada batalla entre ambas instituciones, el fuego logró ser controlado al entrar la noche. Carabineros reiteró el llamado para que la comunidad denuncie el tráfico de drogas. La institución garantizó que los contactos telefónicos son de carácter reservado y no se revela la identidad de quienes las realizan. Combatir el consumo de drogas no es solo tarea de las instituciones policiales, también lo es de nosotros, los ciudadanos. En virtud de ello, Carabineros de Chile reiteró su llamado a los vecinos para que apoye las tareas investigativas denunciando a quienes sean proveedores de estupefacientes. El Fono Drogas 135 sigue siendo una de las principales herramientas para enfrentar a microtraficantes que actúan en nuestro entorno y cuyas acciones pueden hasta poner en riesgo a nuestras familias. El OS7 recibe llamadas las 24 horas, analizando y evaluando la información, realizando seguimientos a los antecedentes y así finalizar con un procedimiento donde no solo se incauta droga, sino también se neutraliza el trabajo delictual. Importante señalar que los profesionales que recepcionan los llamados de denuncias en el Fono 135 desarrollan diversas diligencias a fin de establecer la veracidad de los datos entregados de manera confidencial. Efectivamente, el hecho que usted realice la denuncia no significa que será citado a declarar, pues su identidad será resguardada. Recuerde, Fono Drogas 135, una forma segura y simple de combatir el tráfico. Un incendio de pastizales de proporciones afectó a un predio abandonado en el sector Salida Huapi. Las llamas estuvieron a metros de las viviendas y de algunos predios agrícolas y forestales. Un incendio que pudo terminar en un siniestro de proporciones se registró en el sector suroriente de la ciudad. Allí, por causas no establecidas, el fuego hizo presa de sus llamas a un predio abandonado donde abundaba el pastizal seco y las moras. El incendio no tuvo problemas en propagarse con rapidez, poniendo en peligro a las casas que estaban a menos de 100 metros de las llamas y varios predios agrícolas y forestales que estaban alrededor. Solo la rápida, la oportuna y coordinada acción de bomberos y la CONAF permitieron extinguir con rapidez las llamas para lo cual tuvieron que desplegar carrobombas, dos aviones y hasta un helicóptero. Es una gran extensión de pastizal y bosques con peligro de propagación a domicilio, entonces el personal de bomberos trabajó netamente en la circunscripción y el peligro de propagación hacia los domicilios. El aporte acá de la CONAF fue bastante importante y gracias a ello pudimos controlar el siniestro. Para la autoridad bomberil, este siniestro fue intencional. En razón de ello llamó a la comunidad a apoyar denunciando a quienes les exponen con estos peligrosos incendios. Se llamaba a todo el civil en este caso que se acerque a presenciar una emergencia que no hagan ingreso al sector, al área de fuego que llamamos nosotros. Así no van a poner en riesgo su integridad física y el del mundo instaurado. Cabe señalar que mientras bombero y CONAF trabajaban en el combate de este siniestro, otro grupo lo hacía extinguiendo las llamas de otro incendio que se registraba en el sector Las Vallicas en San Antonio. Ambos fueron controlados en las últimas horas. Algunos llegaron en auto con vidrios polarizados mientras otros ingresaron a pie. Este fue el primer día de audiencias del enviado del Papa Charles Chicluna en Chile. El informe es de María Ignacia Luengo de Portavoz Noticias. Según el Vaticano es el mayor experto en crímenes sexuales de la Iglesia Católica. El arzobispo de Malta Charles Chicluna comenzó a escuchar los testimonios de quienes acusan al obispo de Osorno Juan Barros de presenciar y encubrir los abusos sexuales del cura Fernando Caradima. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid obispo de Osorno. Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo durante los próximos días. Uno de los primeros encuentros realizados en la Anunciatura Apostólica lo tuvo con James Hamilton víctima del expárroco del Bosque. Es una señal política es una señal de su desinformación de no escuchar realmente a los que debiera escuchar. Es otro elemento más de cómo Esati y Errazuri dicen lo que quieren. Son dos viles delincuentes que son capaces de engañar incluso al Papa. Yo creo que es una medida más bien política que religiosa. Nada ha cambiado. A la Iglesia sigue sin importarle un comino por lo menos a este Papa y a algunos obispos dentro del Vaticano le importa un comino el tema del abuso porque son muchos de ellos abusadores no digo el Papa obviamente. Sin embargo hay otros sacerdotes en la Iglesia y en el Vaticano que han dado una lucha férrea por tratar de ir contra el abuso y esclarecer la verdad. Desde el año 2001 Charles Chicluna ha conducido más de 3.000 investigaciones canónicas contra sacerdotes acusados de abuso sexual. El arzobispo de Malta no es ajeno a la controversia en torno a Juan Barros. El año 2009 Charles Chicluna recibió en Roma al entonces arzobispo de Santiago Francisco Javier Errazuriz. Él le transmitió las denuncias de abuso sexual en contra de Fernando Caladima que fue finalmente condenado por el Vaticano a un retiro espiritual. El caso que se le ha encomendado es la situación de Monseñor Juan Barros. Los casos a los que tú te has referido u otros están siendo investigados en las instancias canónicas y de la justicia del Estado que corresponden. El fin de semana Charles Chicluna se reunió con Juan Carlos Cruz en una parroquia de Nueva York y el miércoles será el turno de José Andrés Murillo. Por otra parte el arzobispo de Malta va a recibir a tres clérigos y tres miembros de la agrupación Laicos de Osorno. Como advirtió Juan Carlos Cruz desde Nueva York esta investigación podría ir más allá de Juan Barros y alcanzar a otros obispos chilenos. Ellos se portaron increíblemente bien y por la primera por primera vez me siento que nos están oyendo también lloró conmigo cuando le contaba cosas sentí su compasión muy grande que espero que los que van a testificar en Chile sientan lo mismo que yo he sentido hoy día con Monseñor. Que esa misma actitud se mantenga acá en Chile con José Andrés Murillo y con James Hamilton y con todos aquellos que tenemos elementos que aportar en torno al caso Barros. En ese sentido no solamente que escuche con los oídos sino que también escuche con el corazón. Desde este martes y hasta el viernes Charles Chicluna tendrá al menos 20 reuniones y una vez recogidos los testimonios el arzobispo de Malta deberá decidir si hay antecedentes suficientes para iniciar una investigación canónica en contra del obispo Juan Barros. A continuación vamos a conocer el informe y pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile. Con el informe del tiempo que proporciona la Dirección Meteorológica de Chile finalizamos TV5 Noticias la edición central. Manténgase con nosotros y mañana a las 9 de la mañana con 30 minutos le entregamos una vez más informaciones locales. Que esté bien buenas noches. Con el auspicio de Preuniversitario Cebal sólido en PSU y Berberry de Power of Berries alto nivel de antioxidantes TV5 La Señal de Linares presentó TV5 Noticias Edición Central La Señal de Linares